¿Cuál es tu cuento favorito? Me encantaría que te tomaras una fotografía junto a tu libro y que lo subas a las redes sociales etiquetándome como Glenda Amaya, Gema Latina o Cuentacuentos. Esto va a ayudarnos a fortalecer el amor a la lectura y los beneficios que ella trae. Recuerdo que desde niña mi primer contacto con los libros fue a través de la radio. Escuchábamos los cuentos de El Pegaso, El Caballo con Alas, Caperucita Roja, Ricitos de Oro y muchos más. No olvides compartir este reto con tus amistades y subir la fotografía. Soy Glenda Amaya de Gema Latina promoviendo el amor a la lectura. Gracias.